Es sorpresa encontrarlos por acá, yo acudo a mis diligencias normales dentro de lo que me compete en base a las medidas sustitutivas que me otorgaron y estoy cumpliendo con la ley. En este momento vengo básicamente a hacer mi gestión y a hacer lo que corresponde periódicamente como lo estipula el órgano judicial. Pero de todas maneras estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o cualquier duda que tengan al respecto. Claro doctor, ¿qué piensas acerca del trabajo de Consuelo Porras? ¿De perdón? ¿Qué piensas acerca del trabajo de Consuelo Porras? Bueno, indudablemente las cosas han cambiado, ¿verdad? No podemos tapar el suelo con un dedo. Hay sectores que pueden estar a favor y que pueden estar en contra. Sin embargo, creo que indudablemente hoy existe un Estado de Derecho. Hoy podemos hablar de que podemos acudir en defensa de nuestros derechos y podemos acudir a los órganos jurisdiccionales. Antes no existía. En el caso de la señora Aldana, que es prófuga de la justicia, solo existía una forma de actuar. Era estar de acuerdo con ella o con ella o con ella. Y si no con ella, con su paje, con el otro personaje, ¿verdad? Que le servía para actuar dentro de esa organización criminal que Aldana sostenía en el Ministerio Público.